Música 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 Hola platinito que tal soy Masi Bienvenidos a Minecraft y estamos aquí de Skywars Y nos encontramos aquí en los siguientes de Q-Crash Games para continuar con esta grandísima serie De retos en Skywars En el día nos encontramos aquí para hacer el magnífico reto De F5 y F1 para compartir el inventario No, para ganar esta partita Nos encontramos en el mapa de Bear House versión 1.9 pvp, 1.8 de Q-Crash Y bueno platinitos vamos a ver que tal sale este Super reto, es el episodio número 4 Si no me equivoco de la serie de retos Así que bueno, dar un requisito para más retos En Skywars sigamos a 5000 requisitos, venga Reto de 5000 requisitos para más retos De Skywars y bueno Masi Que tiene esto de complicado o que tiene esto de reto Bueno, como podéis ver de buenas a primeras no podemos ver El estado de nuestra vida ni de nuestra Barra de comida por así decirlo, con lo cual Si quiero enterarme pues tengo que abrir el inventario Con la E o abriendo un cofrechillo Y bueno, aparte de eso si queremos pegar Pues es mucho más difícil porque es en tercera persona Y también si queremos disparar flechas o proyectiles También es mucho más complicado Porque la mirilla por así decirlo es diferente La cadencia y todo eso, pues no es exactamente La misma, vale, vamos a intentar romper Este bloque de aquí porque justamente Dentro de aquí tenemos un cofrecillo Y nos puede dar cosas chetas, con lo cual Vamos aquí a abrirlo, tenemos una manzanita de oro Y venga, primer intento de este reto Podemos conseguirlo, podemos no conseguirlo Sabéis que esta serie pues consiste en que tengo que hacer un reto Y hay intentos hasta que lo termine Así que puede ser que esta sea la única partida Puede ser que haga 80 partidas y no lo cumpla Puede ser que nunca lo cumpla y tenga que hacer otro vídeo Intentando hacerlo de una vez por todas Pero bueno, vamos a ver, eh Vamos a ver porque aquí tenemos a un señor Hola señor, hola señor, vale, vale, vale No tiene mucha armadura, no tiene mucha armadura Vale, vale, buen pvp, buen pvp, tiene skin de Oli Oli, soy su, muérete Ahí está, perfecto, vale, primera kill GG señor, me pongo tu casco de diamante Como señal de respeto Tenemos también aquí un poquito de lava Vamos a ponernos una brújula, tengo también Y el resto ya es armadura un poco cacosa Vale, recuerdo que abajo en la descripción Tiene el enlace a la tienda de juegos de Oli Juegos de Oli, jugaron muchísimos codimas y 3% de descuento Y vale, otra, otra pedrín Ya está viniendo aquí, otra pedrín Otra pedrín, otra pedrín Espérate, espérate, espérate pedrín Espérate, eh, manzana de oro Vale, vale, me la he comido, me la he comido Me he comido la manzana, me he comido la manzana Vamos, vamos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Lo mato, lo mato, dios, 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 dios Qué crack, soy crack Oh, vale, y me he quedado a un montonazo de vida Madre mía, buena pelea, señor GG, madre mía, cómo estoy Estoy repartiendo amor a un nivel impresionante ¿Cuántas personas quedamos? Quedamos 10 todavía Madre mía, o sea, esto ha empezado muy bien Ha sido un buen peope, así que dejaré un likecito Vale, ahí a lo lejos viene una persona Por detrás no viene nadie, de hecho se está peleando ahí a lo lejos Con lo cual, a ver, tengo bastantes bloques No, sí, de piedra tengo un montón, vamos a subir por ese puente Que hizo el señor, que se reventó todas las piernas Y aquí, ya os digo, es muy importante Mantener el control de la comida, porque es que En la 1.9 ya sabéis que la comida es una auténtica Chetada, recupera un montón de corazones Y quiero aprovechar que tengo 3 manzanas de oro ¿Vale? Para recuperar vida si Lo necesito en alguna peleita, ¿no? Vale, por detrás no va a venir nadie, el siguiente Está ahí arriba, y como siempre Puedo dejarme un likecito y también Seguir participando en la serie de retos en Skyward Y usando el hashtag terretomasi Hay el reto de cuestión, terretomasi a ganar sin comida Terretomasi a ganar sin armadura, sin espada Etcétera, etcétera, etcétera Cualquier likecito en los comentarios Y el comentario, ¿vale? Con más likecito Será el reto para el siguiente episodio ¿Vale? También deciros que me habíais dicho Los comentarios quisiera el reto de grabar a 20 FPS Pero es que la cosa es que el vídeo, pues lo podáis ver ¿No? Que sea disfrutable ¿No? Que digáis, vale, lo veo Me entretiene la partida Es que si grabo una partida a 5 FPS A 10, a quiso lo que sea Se va a ver súper petado, súper trabado Y a la gente le van a doler los ojos ¿Vale? No quiero decir que, oye, que sea mal Que juegues a 20 FPS O que me rías de los que juegan a 20 FPS ¿No? Pero es que yo quiero grabar Un vídeo a buena calidad, ¿no? Vale, aquí tenemos a un team O sea, aquí tenemos a un fucking team Van full diamante los dos O sea, vale, a ver Aquí tenemos que hacer una táctica No nos queda otra ¿Por qué? Porque es que estoy en F5 y F1 Voy a tener que esperar a que alguno se asome para algún lado Para tirarlo y luego pelearlos contra el otro Porque hacer PVP contra los dos a la vez Va a ser muy complicado, ¿vale? Entonces, mira, a ver El tío está aquí, ¿no? El tío si se asoma Vale, vale, vale Ahí está A tomar por saco Perfecto Muérete, muérete, muérete Vale, ahí está Toma lava Toma lava, chaval Muérete Ahí está, perfecto Muérete, 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 muérete Muérete, muérete, muérete Muérete, que te mueras, que te mueras Vamos, vamos, vamos Lo mato, eh Oh my god Oh my god Qué jugada Qué jugada ahí, chaval Ahí con la lava Pipa Los mata a todos Madre mía Tien finiquitado La verdad que ha salido bastante bien la jugada Allá tenemos a otro señor Madre mía Es que esta partida Esta partida hay que ganarla O sea, esta partida está saliendo demasiado épica Primero intento épiquísimo del reto de F5 y F1, eh Vale, aquí delante Había otro señor El tío se ha pirado o no sé a dónde se ha metido Han quitado todos los bloques de esta isla, tío What the fuck, ¿sabes? Vale, está ahí delante Está ahí delante Ostras Espérate, aquí está yo algo, eh Vale, me falta vida Me falta vida Así que me como una manzana de oro El tío lo tenemos ahí arriba Señor Señor Vale, tengo un poquito de las creo O es el servidor Venga Ahora ya que nos vamos Vale, estoy en su isla Estoy en su isla ya Vale Este hombre si baja Pues estaría bastante bien la cosa, eh Si el señor bajara Señor Es que La cosa es que en F5 Va a ser muy difícil darle O sea, va a ser muy complicado darle Porque es que El tío está ahí arriba metido, tío Y no sé Debería Debería de bajarse Venga, señor Bájese usted Madre mía Es que Necesito No sé No sé cómo puedo matarle Es que está ahí Toca un pero, tío No, mira Voy a la otra isla, eh Voy a la otra isla A ver si el tío se digna A bajar Quedamos cuatro solo O sea, quedan esos dos de allá Y nosotros dos Así que, señor Por favor, bájese de ahí A ver si le puedo dar Vale, le acabo de dar Vale, lo acabo de tirar Lo acabo de tirar Ahora, ahora Es el momento Es el momento Es el momento Es el momento Vamos más así Vamos más así Con cuidado, con cuidado, primo Con cuidado, primo Vale, vale ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? Vale, vale, vale A tomar por saco Oh, vale Estaba poca vida Pobrecito Vale, vale Hemos matado al capriño Y quedan esos solos Vamos, vamos Vamos, que puedo cumplir Red del primer intento Dejar un líquido Partida épica Partida muy épica Partida muy, pero que muy épica Me faltan solo unos pantalones, tío Vale, venga Cruzamos siete islas A ver, son team Al final se han hecho team A que al final se han hecho team Lo veo Lo veo que se han hecho team Vale, me quedan muy pocos bloques, eh Me quedan muy, muy, muy poquitos Y... Vale, vale Está ahí, está ahí, señor Uf Madre mía Hay tensión, eh Hay tensión XD Porque me voy a quedar sin bloque Eh... No, solo queda este hombre Solo queda este hombre Vamos 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 Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Vale, me voy a comer una mazana de oro Mazana de oro para ver así Vámonos, eh Vámonos, eh Eh... Vamos Señor, ¿a dónde va? O sea, el tío hace Watertroy y todo, eh ¡Me la huejo! Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está Vamos, vamos Muy buen PvP Lo mató ¡Sí! Vamos Reto a la primera Madre mía, chaval Reto a la primera Reto de F5 y F1 Completados Así que bueno Tengo que dejar un lexito Porque esta partida ha sido super épica Hemos matado No sé a cuántas personas O sea, ha sido una brutalidad De hecho, es que voy a verlo O sea, mirad He matado a 1 Dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis personas en F5 y F1 Así que bueno, dejad un linkito Para más ritos en Skyward, yo me despido por hoy Espero que has ayudado muchísimo, dejad un linkito Y nos vemos en el siguiente video, hasta pronto Adiós